Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Finalmente se dieron el sí quiero y García Pimienta seguirá en la Unión Deportiva Las Palmas un año más. Tras estar a punto de romperse, como les dijimos, esas negociaciones contando esta semana toda esa historia. La negociación aceleró ayer por la tarde en beneficio de un acuerdo que da continuidad al trabajo del técnico amarillo. Al más puro estilo Ramírez, la negociación ha pasado por varias fases. Luego comenzó el sábado cuando el agente del entrenador José María Orovic rechazó la primera oferta de Las Palmas. Y ahí comenzaron los problemas. Ramírez daba la relación por rota a través de la prensa, algo que no sentó bien en el entorno del entrenador. El club lo consideraba como una evasiva para negociar con otros clubes como el Celta de Vigo. Pero oficialmente nunca se rompió la negociación. Todo se reactivó ayer por la tarde. Las Palmas envió una nueva propuesta y ambas partes se sentaron a negociar. Con todo encaminado entraron Ramírez y Pimienta a escena. Presidente y entrenador se sentaron para cerrar los flecos que quedaban pendientes. ¿Cavi García Pimienta el año que viene, entrenador de primera con Las Palmas? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Eso está hecho. Finalmente el contrato del entrenador se renueva por una temporada. Nada de proyecto largo o de uno a más uno como quería el club. Tampoco hay condiciones de rescisión como sí hubo con otros entrenadores. Un contrato simple y claro. Un contrato que ha dado más problemas de lo esperado. Pero al final con solución, con final feliz. Bueno, Manolo Peña es el defensor del abonado y del aficionado del Club Deportivo Tenerife. Una figura nueva con la que el Club Blanquiazul quiere acercarse a sus seguidores y al que, según nos ha contado hoy mismo, la afición ya le ha puesto deberes. Desde que Paulino Rivero accedió a la presidencia del Tenerife, se quiera la afición como eje fundamental del club estar muy cerca de los seguidores. Y ese nexo de unión recae en la figura de Manolo Peña. No lleva la sangre blanquiazul y te resulta difícil no querer colaborar de esta manera con el club. Va todo muy canalizado por ese reglamento del abonado y el aficionado. Porque piensan que es solo del abonado. No, no, no. También del aficionado. Nos resulta bastante importante aquella persona incluso que pregunta un domingo cómo ha quedado el Club Deportivo Tenerife. Pues a ese hay que acercarlo también. Birria desde 1971 y abonado número 262. Tiene claro el reto que asume. Fortalecer, fortalecer este vínculo y que cada vez la afición se sienta más cerca en el club y que nos dé idea porque es bueno entre todos sumar. Se solicita, y ya son varios años, la grada joven de animación. Eso es algo ya bastante demandado. Y algo que venía de atrás es que los niños se puedan sentar con sus padres. El Tenerife quiere una entidad más sólida, fuerte y más cercana a la gente. Todos luchando por un mismo objetivo. Cuando yo me marcho de la reunión que mantengo con Don Paulino, voy caminando para casa y voy pensando, me va a tocar vivir, me va a tocar vivir el ascenso del Club Deportivo Tenerife. Fichaje de la UDG Tenerife, Bea Beltrán, lateral izquierdo de 25 años con 200 partidos en la élite entre Atlético de Madrid y Valencia, donde ha jugado las cuatro últimas temporadas. Hola a todos, soy Bea Beltrán y quería deciros que estoy muy ilusionada de poder unirme a este gran club. Estoy deseando comenzar a preparar la temporada 2023-2024 con mis compañeras. Y nada, un abrazo muy grande a todos y feliz verano. Nos vemos pronto. El Barça resistió a un durísimo Unicaja para ganar con esfuerzo el primer partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa por 80-81. Victoria al límite en el que el Unicaja tuvo una última acción para forzar la prórroga, que fue abortada por un robo de Mirotic. Esta noche, segundo partido entre Juventud y Real Madrid tras la victoria de la Peña del lunes pasado. Bueno, aquí no queda nadie ya. A ver si queda alguien por aquí. Oye, aquí no queda nadie. Aquí no queda nadie, soy el último. Tranquilo, yo me quedo. Él se queda, ya lo han escuchado. Así anunciaba hoy el Dreamland Gran Canaria en sus redes sociales. La renovación de Miquel salvó por dos temporadas más, mientras sigue buscando, por cierto, financiación para poder competir la temporada que viene en la Euroliga. Y cuenta atrás para que arranque la Tenerife Blue Trail 2023, que en esta edición contará con 10 modalidades. Hoy ha comenzado la recogida de dorsales. ¡Pati Febles! Ya está aquí una nueva edición de la carrera más alta de España y la segunda de Europa. Llega la Tenerife Blue Trail esta mañana con su parte logística, la entrega de dorsales en el recinto ferial de Tenerife. Esta noche con su primera modalidad deportiva, la Night Vertical Challenge, una carrera de 5,3 kilómetros, un nivel positivo de 990 metros, además de 150 inscritos que van a recorrer el espacio que hay entre la iglesia de Barranco Hondo, en el municipio de Candelaria y las lagunetas. Entre los corredores, mucha emoción por poder cumplir sus objetivos. Yo vengo a darlo todo, esta isla me encanta, ya estuve aquí corriendo esta carrera en 2021 cuando fue campeonato de España y bueno, vuelvo con muchísimas ganas, siempre es un placer volver aquí. En media maratón, ya he hecho todas las distancias, me faltaba la media, este año voy a la media. Vamos a ver, este año por lo menos llegará a meta, vamos un justito de entreno, pero vamos a ver si logramos el objetivo. Y con experiencia en el europeo y el mundial de rallies, el checo Jan Cerny está haciendo una de las grandes sensaciones del campeonato regional de asfalto. Pero, ¿qué hace un piloto checo en el mundialito canario? Nos lo ha explicado él mismo en el día de hoy. Ya se siente como en casa Jan Cerny, el piloto checo está siendo uno de los principales atractivos del campeonato regional de asfalto. Pero, ¿por qué dio el salto al conocido como mundialito canario de rally? El piloto de Hyundai Canarias va segundo en la general por detrás de Miguel Suárez, junto al palmero y Enrique Cruz, en uno de los favoritos para conseguir el título regional. En cuanto al futuro, y también le manda un mensaje a los fans en forma de reto personal. Y de un checo en Canarias a un canario en Francia, Sandy Concepción Jr. participa este fin de semana en las 24 horas de Le Mans, la mítica prueba de resistencia. Él está así de ilusionado. Un orgullo estar esta semana aquí corriendo, porque es el centenario de las 24 horas de Le Mans. Una gran experiencia, la pista es fantástica, es muy divertida, tiene de todo, tiene curvas realmente únicas. Hoy afrontamos la quali de la primera carrera y de la segunda carrera, que corresponden a las clasificaciones para la parrilla de salida. Se llama Sara Almaro, con 18 años la diagnosticaron una enfermedad por la que le tuvieron que amputar las piernas y los brazos, pero ni siquiera eso la sacó del agua, donde sigue disfrutando del surf. Hoy les contamos su historia de superación. La vida te plantea obstáculos durante la misma. A Sara le llegó en modo de enfermedad con solo 18 años, pero esta malagueña lo ha afrontado con coraje y optimismo, mirando al presente y al futuro como quien mira la próxima ola a la que subirse. Esa independencia que yo tenía por la falta de manos y pies, el hecho de hacer todo lo que hacía antes, a lo mejor de una forma distinta, pues hizo que yo poco a poco fuese más independiente y mi vida se normalizara dentro de lo poco normal que es. A nivel deportivo, un poco de frustración en el sentido que hay cosas que ya no puedes hacer de la forma que hacías antes. Yo ahora mismo no puedo surfear de pie porque las prótesis no son acuáticas. Añoro esa parte, pero por lo menos puedo seguir surfeando. Vamos a demostrar que al final los límites solo existen en la cabeza de uno. Y este viernes arranca en la CISER la prueba en la que Sara será una de las grandes protagonistas. El LPA Surf City No Limites Fundación DISA 2023 pertenece a la Copa de España de Parasurfing y se desarrollará todo el fin de semana próximo en unas instalaciones propias de un gran evento de surf con más de 2.000 metros cuadrados acotados en la playa de las canteras para albergar las pruebas deportivas y el festival de deporte adaptado previsto por la organización. Imágenes con las que finalizamos. Ahora llega el tiempo y esta noche habrá más deportes con Dani Álvarez. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. ¡Gracias!